Una revisión de rutina por parte de policías de Guadalajara a un hombre que estaba orinando en la calle llevó a la localización de una granada la cual portaba el sujeto entre sus pertenencias. El arresto de Luis N., 38 años de edad, ocurrió sobre el cruce de las calles Herrera y Cairo y Venustiano Carranza en la colonia Centro Barranquitas. El sujeto traía consigo un cartucho de granada del calibre 40 milímetros y una bolsa que contenía 240 gramos de cocaína. El detenido quedó a disposición del agente del Ministerio Público Federal. Gracias por ver el video.